Aquí me siento a cantar Con cariño verdadero Versos que le compusieron A don Valente Quintero Valente se fue a Santiago Se fue a ver a sus amores Se bajó su carrillera Con sus cuatro cargadores Su querida le decía Valente, ¿qué vas a hacer? El mayor anda borracho Algo te ha de suceder Valente le contestó No te quedes con pendiente Mira que si él es mayor Yo también soy su pendiente Saludo a mi compita El campeón compadre Y arriba el paso Vámonos valente A todas las razas de Chihuahua, Zacatecas, Durango, Torreón Cuando Valente llegó Les mandó a tocar el toro Si el mayor paga con plata Yo se los pago con oro Los músicos le contestan No la sabemos tocar No la sabemos tocar Si no me tocan el toro Tóquenme, era Clio Bernal Valente andaba tomado Con su sombrero de helado Con esta cuarenta y cinco No respeto ningún grado Sale el mayor para afuera Bastante, muy disgustado Valente, tú no eres hombre No eres más que ocasionado Yo no soy ocasionado Yo soy hombre de valor Nos daremos de balazos Si usted gusta a mi mayor El mayor le contestó Sea por el amor de Dios La tuya es cuarenta y cinco La mía quema treinta y dos Se agarraron de los brazos Se apartaron de la bola Y a los poquitos momentos Se oyen tiros de pistola Valente está agonizando Dándole cuenta al creador Dándole cuenta al creador Alza los brazos al cielo Y da un balazo al mayor Llegaba la policía A ver que había sucedido Valente ya estaba muerto Y el mayor muy mal herido Vuela, 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 palomita Y si no vuelas, detente Estas son las mañanitas De mayor y de valente De mayor y de valentía Al final Gracias por ver el video